En el municipio Campoelías del Estado Mérida, estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UVB, y la Misión Sucre, realizaron una feria de proyectos para visibilizar los aportes de este programa de grado a las realidades comunitarias. Se está llevando a cabo la feria de proyectos donde todos los estudiantes del Programa de Comunicación Social están dando a conocer todos sus trabajos de investigación. La mayoría de los proyectos del municipio Campoelías se están enfocando en fortalecer los medios de comunicación que ya existen. Nosotros tenemos muchos medios de comunicación comunitarios, hay muchos aquí en Campoelías, pero no tienen la suficiente programación, o su parrilla de programación es muy débil, es muy deficiente. Entonces venimos nosotros a potenciar esos medios de comunicación. De nada sirven crear más medios de comunicación cuando tenemos medios comunitarios o alternativos descuidados. La realización de proyectos es una estrategia que fortalece la visión de la educación popular, buscando incentivar la transformación cultural fuera de los patrones tradicionales. La Misión Sucre, que se puede diferenciar de otro tipo de universidad, de la universidad tradicional, es que desde el trayecto inicial los estudiantes deben ir vinculando el programa con el trabajo en la comunidad. Ya deben ir desarrollando su proyecto. Esa ya es una de las diferencias. Bueno, por lo menos el día de hoy se evidenciaba en la exposición, en la feria de proyectos, se evidencia cómo el estudiante viene desde su realidad comunitaria o bien sea desde otra comunidad, pero donde ya se van conformando los equipos y inician a través de la indagación, de la revisión de algunas situaciones comunitarias, de algunas necesidades, algunos problemas, y comienzan pues justamente a elaborarse el proyecto que ellos van a ir desarrollando a la medida, bueno, dependiendo del programa, en este caso de comunicación. Es una garantía para que los jóvenes estudiantes de la Misión Sucre y de la Universidad Bolivariana, que además estudian en el área de la comunicación, puedan enfrentarse a sí mismos y enfrentar los desafíos de la realidad, para darle soluciones, para ofrecer soluciones, soluciones no convencionales desde la comunicación. Es decir, nosotros tenemos suficiente ya de soluciones convencionales dentro del mundo de la comunicación. Creemos firmemente que se pueden hacer cosas distintas, que se puede hacer una comunicación distinta, no convencional, pero que arroje buenos resultados o mejores resultados para las políticas comunicacionales que necesita la Venezuela Bolivariana. Como investigadores y analíticos de la realidad comunicacional venezolana, los estudiantes y egresados de la UBB Misión Sucre tienen desafíos y propuestas. Bueno, primero que nada, darle durísimo a la guerra comunicacional, porque tenemos una guerra fuertísima en la comunicación y nosotros como comunicadores sociales egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela tenemos que darle frente a esa guerra comunicacional, pero para ello nosotros debemos analizar medios y si no analizamos los medios, estamos como que siempre nos están induciendo y nos están alineando. Hay líneas o patrones que algunos medios de comunicación copian de los medios públicos y privados. Creo que perdemos también la parte original, la parte creativa, porque descuidamos un poco eso. Nosotros estamos tratando de rescatar ese lado creativo, primero con los estudiantes, segundo con la comunidad y fusionar eso para lograr un proyecto o un objetivo concreto, que pueda llegar y que pueda aclarar en la comunidad. Gracias por ver el video.